A tres días de cumplirse medio siglo de la llamada matanza de Tlatelolco, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció la creación de una Guardia Civil Nacional para ayudar a garantizar la seguridad interior y la seguridad pública. Durante un mitin en Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el político tabasqueño afirmó que en su momento propondrá el organismo con la unión de las operaciones del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Además, López Obrador destacó que una vez que asuma el cargo como presidente constitucional, en su carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas hará esos planteamientos para enfrentar el problema de inseguridad y violencia en el país, sin el uso de la fuerza. Con esa medida, el presidente electo de México dijo que propondrá al Congreso una reforma para la reconversión del Ejército, y dijo que que si hay alguna una invasión extranjera, la defensa de la patria sería responsabilidad de todos los mexicanos. En su discurso, López Obrador se lanzó fuerte contra las corporaciones policíacas, federal, estatales y municipales, pues afirmó que están echadas a perder. Con información de Notimex.